El cojo y el ciego En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y el otro era cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche, sus chozas estaban incendiando porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver hacia dónde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido y salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. Los dos se dieron cuenta de que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad. El otro hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver. Olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad. Crearon una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver, y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos. Dejaron su antagonismo. El cojo. Dilectría. Dejaron su